Música Imagínense estos ingredientes para unas infusiones Frutas frescas del campo, hierbas aromáticas de una huerta casera Y para mí el más importante, el amor que doña Marta le pone a todo lo que se propone Bienvenida doña Marta y cuéntenos este emprendimiento, ¿cómo inició? Hola Máfe, mi emprendimiento Sabores de mi Abue nació de una pérdida que tuve Entonces a raíz de esa pérdida de mi madre quedé como en el aire sin saber qué hacer Entonces entré como en una depresión y mi hermana Beatriz me ayudó mucho O sea, me apoyó mucho en el sentido de que, como usted bien dice, la huerta, mi mamá toda la vida le ha gustado las huertas Cultivar plantas Entonces mi hermana me dijo, Marta, ¿y entonces qué? ¿Vamos a dejar que se acabe el jardín de la Márgara? No, eso no puede ser Entonces ella me inscribió en el jardín botánico en un curso para saber cultivar las orquídeas Porque mi mamá tenía muchas orquídeas Entonces allá conocí una persona que me conectó con el SENA Mira, eso fue una cosa pues como mandada como por Dios Entonces me conectó con el SENA Entonces, bueno, yo me contacté con el profesor Andrey Entonces yo me iba dos veces a la semana a Guarne Entonces empecé a estudiar Eso empezamos con cultivos transitorios Los cultivos transitorios ahí nos enseñaban desde cómo empezar a amar la tierra A cultivar la tierra, a arar la tierra Entonces empezaron Porque el SENA, ¿qué es lo que quiere? Que todos aprendamos, pero cultivo orgánico Aprendí a hacer abonos, aprendí a hacer el compost Aprendí a hacer también los insecticidas orgánicos Eso fue una maravilla El profesor me dijo, ¿cómo le pareció a Doña Marta? Yo no, excelente, yo voy a seguir estudiando Entonces ya él dijo, bueno, ¿y usted qué quiere? Yo tengo una huerta casera Pero entonces yo quiero convertir todo en orgánico Y entonces él vino Y del SENA me dieron todas las cosas orgánicas Hicimos el abono, el compost Y así fue que empezó todo Luego ya nos enseñaron a hacer la transformación Para hacer las infusiones aromáticas Y nos enseñó primero que todo fue con el lulo En la infusión del lulo con hierbabuena Después me enseñaron a hacer mermelada de piña maracuyá Me enseñaron los aperitivos En este momento, ¿cuál es como el objetivo mío este año? Hacer para que sean diabéticos Para los diabéticos, las infusiones aromáticas Y cuéntenos, ¿qué matas tiene aquí en su huerta? La huerta, como ya les digo, está la huerta Tengo romero, tengo limoncillo, tengo albahaca morada Tengo hierbabuena, tengo menta Cuando yo hago las infusiones Simplemente se coge de acá de la huerta Y ya paso a la transformación Que son con la pulpa de las frutas Doña Marta, démosle un mensaje a los televidentes Sean hombres, mujeres de cualquier edad Que nunca es tarde ni para emprender Y mucho menos para aprender La verdad, nunca se debe dejar de soñar Nunca se debe dejar los sueños y las ideas que uno tenga Por decir algo Usted está en un trabajo Pero a veces el trabajo se acabó Como pasó con la pandemia Entonces uno buscar Y siempre perseguir los sueños Y concretar los sueños que uno tenga Este es un ejemplo para todos La vida está en constante cambio Y debemos de adaptarnos con la interesa Que tiene Doña Marta Y todos los habitantes de Medellín Porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!